En vivo, recordando, en vivo recordando un tema sabroso, aquí dice así No puedo verte triste Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú le llamas, que se llena de angustia mi corazón Hoy sufro lo indecisible, si tú entristeces No quiero que la duda me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de vueltas amarnos mal Si tú no eres primero es tu promesa Sobre de mi cadáver, dejaré Todo el llanto que abroche de tu tristeza Y que todo se entre de tu querer Si yo muero primero es mi promesa Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con pinta sangre El corazón Si yo muero primero es mi promesa La escribiré la historia La escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con pinta sangre El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Vasérique El corazón